de la semana pasada, un martes como hoy, él decide en darle la libertad, bajo reservas de ley, pero él ya de inmediato, por la tarde-noche, salió del penal de Nayarit, hablamos con él el miércoles, Manuel, aquí en... Apenas minutos después de haber dejado la casa. Así es, y se encuentra con nosotros él y su papá, señor Reyes. El señor Reyes Mota, que también nos presentabas alguna pieza en Imagen Noticias de la noche, la tuvimos aquí, lo escuchamos en otro momento también, y yo le quiero dar las gracias al señor Reyes Mota. Bienvenido, señor. Hola, buen día. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy contento, la verdad, muy satisfecho, y muy agradecido, pues, este, en primer lugar con ustedes, verdad, que nos han, este, apoyado en, en este proceso, que fue un poquito largo, pero pues, que gracias a Dios, este, pues, pues hemos culminado con éxito, y bueno, pues, este, con la libertad de mi hijo, que, pues, en un momento dado, la verdad, este, pues, lo extrañábamos demasiado, este, toda la familia estamos muy contentos, primos, amigos, de veras, este, nos, nos reunimos para darle una bienvenida, ahí en Jalapa, y bueno, pues, este, estamos contentísimos, la verdad. Qué bueno, señor. Veíamos la manera de, de, de tratar de ilustrar para la gente que nos mira por televisión, pues, ¿cómo era, o cómo es, Reyes Amir Mota, alguna credencial, imagen de alguna credencial de la Comisión Nacional de Seguridad, podríamos poner, y bueno, pues, está con nosotros, Reyes Amir Mota, así que, le ponemos rostro al nombre, Reyes Amir, bienvenido. Muchas gracias, Manuel, este, Miriam, por, pues, por todo este tiempo, ¿no?, que nos han estado apoyando, y, pues, gracias a Dios, terminó la, la pesadilla para mí, inclusive, este, pues, como le comentaba a mis papás, este, es difícil dejar a los compañeros, porque cuando uno vive en carne propia, ese, esa experiencia, logra uno entender de, de qué se trata, y es difícil dejar a los compañeros, y en la cárcel, así se queda en la cárcel, dejarlos en la cárcel, siento una inmensa alegría de que pueda estar ahorita, pues, hoy en libertad, sin embargo, este, pues, como lo, se lo comenté a Miriam, son sentimientos encontrados, ¿no?, los, los que tengo aún, y, pues, espero que, que igual, las resoluciones, venideras sean favorables para todos ellos, ¿no? Ojalá, ojalá, sobre todo, bueno, pues, como fue la tuya, y al final del proceso que termine perfectamente, pues, limpio, limpio tu nombre, ¿no?, que ya de entrada estés fuera de la cárcel, es un paso muy, muy, muy adelantado en ese tema. Oye, Reyes, en la, Reyes Amir, en la Policía Federal, a ustedes los capacitan para muchas cosas, para muchas experiencias, para, los, los capacitan para algo tan duro como es la cárcel. No, definitivamente no, yo creo que cuando ingresé a la policía, pues, como siempre he tenido muchas y buenas expectativas de esta institución, eh, creo que, si me ha dejado, tal vez, buenos, buenas vivencias, buenas experiencias, esta no es una de ellas, definitivamente, y, bueno, aún así creo, sigo creyendo en, en Policía Federal, y, tengo todavía, a pesar de todo esto, ganas de, de seguir sirviendo a la sociedad, como Policía Federal, y, pues, bueno, no serían, en general, ¿no? Ciro, lo dijo muchas veces desde que conoció, eh, tu caso, el caso de, de tus compañeros, eh, y los demás detenidos, precisamente, por la acusación que se hizo a la evasión de Joaquín Guzmán Loera, hace un par de años, dice, aquí hay un viso de, de, de exceso, primero de exceso, y después de injusticia, por supuesto, por cómo los estaban, por cómo los estaban tratando, ¿no? Eh, y se fue demostrando poco a poco, hasta este momento, pues, que no son responsables de lo que se les, de lo que se les acusó. Eh, y vimos cosas, yo creo que, inéditas, Miriam, una carta que nos presentaste, esa cosa quizá de un mes. Sí, más un mes. Seguido de una, pues, de una pieza de televisión que presentaste también con familiares de los muchachos que están retenidos, que están detenidos en la cárcel, donde se, se terminaban ya los procesos, o están en un momento los procesos legales donde queda transparentado, pues, que no son responsables de lo que se les estaba acusando. El sistema penal tiene que confirmar que la acusación tiene sustento. Eh, hoy tendrá que ser más rápido, pero ahora sí que en su caso todavía, en esta vertiente del anterior sistema de justicia penal, ya quedaba muy claro que ustedes no son, en su mayoría, responsables por lo que se les está, eh, acusando. Eh, y vimos una carta inédita, seguramente te la leyeron, seguramente la platicaron, ¿no? Firmada por el comisionado nacional de seguridad, por el comisionado de la policía federal, cosas inéditas, ¿no? Claro. ¿Qué pensaste cuando conociste esa carta? Eh. Dirigida a la PGR, ¿no? Sí. Dirigida a la PGR. Bueno, ya nosotros no tenemos nada más que ser los que apoyar. Sinceramente, Manuel, hoy, hasta el día de hoy, no he tenido este, oportunidad de leerla. De leerla. Por cuestiones, este, de que, bueno, nada más ellos me mencionaban, ¿no? Qué, qué era lo que iba avanzando y pues todas esas cuestiones, eh, pues quieras o no, nos, nos motivaba, ¿no? Claro. Creo que el, el apoyo de, del, del comisionado nacional y el comisionado, este, Manelich de policía federal, mmm, siempre fue bueno hasta, hasta este momento y, pues, estábamos esperándolo, ¿no? O sea, decíamos, pues, a qué hora, ¿no? Y, bueno, gracias a Dios, sí, sí, este, se llevó a cabo el, el apoyo, eh, aunque en un principio, pues, las cosas no estaban claras, eh, nosotros como policías federales, pues, teníamos funciones específicas que no eran obviamente las de custodia realmente, ¿no? De, de internos, y, bueno, pues, pues, este, este documento de, de que hablas, pues, desconozco cuál haya sido el, el alcance, el impacto, ¿no? Pero, sin embargo, deja en claro que nosotros no éramos responsables de, de emitir el, el código rojo. Estoy seguro que, que tuvo mucha importancia, Amir. Amir, en, en, a grandes términos o a grandes rasgos, ¿qué dice la sentencia que te deja en libertad? Es, eh, ¿qué significa salir bajo reservas de ley? Y, ¿qué te permite a ti ya? Es, eh, definitivamente es, no hay elementos para mantenerte en prisión y procesarte, pero, ¿qué significa? ¿Qué te explicaron a ti el juez? ¿Qué te explican tus abogados? Eh, bueno, lo que ellos me comentan es de que, dejan claro que como no existen los elementos, no se, no se comprueba la, el cuerpo del delito, eh, ya nos puedo ser sujeto a, a ese proceso, ¿no? O sea, queda prácticamente filiquitado, sin embargo, queda abierta la opción para Ministerio Público de, de, como dice el término, bajo reservas de ley, pues, de poder, este, abrir, abrir alguna otra carpeta de investigación, ¿no? Ahora, hemos platicado más de alguna vez esta cosa extraña y lógica, entendible, entendible para algunos integrantes de fuerzas armadas, de fuerzas federales, que se involucran efectivamente y comprobado con la delincuencia organizada, pues, que es natural, es lógico que sientan un proceso, pues, no regresen, ¿no? A sus cargos. No es el caso de ustedes. Sin embargo, están atorados por esa misma circunstancia. Eh, si está sometido, o fuiste sometido a un proceso, les complican el regreso a la labor. Eh, ahorita, lo... Porque tú tienes ganas de regresar a la Policía Federal. Claro, mi, mi intención es reinstalarme a, nuevamente a Policía Federal. Eh, pues, vamos a, a, a presentar la, la información correspondiente, la resolución, y ver qué prosigue, ¿no? O sea, cuál, cuál sería el, el próximo paso, que es el procedimiento para mi reinstalación. Déjame preguntarle a tu papá, a, a, a don, eh, Reyes, don Reyes, eh, Reyes Amir Mota, no, Reyes, Reyes Mota, perdóneme, eh, se llaman igual. Se llaman igual. Se llaman igual. Eh, usted que corrió esa ruta con otros familiares de, de jóvenes detenidos, eh, ¿quién sería la persona adecuada en lo que ustedes platicaron de las eventualidades de futuro para que cuando llegado este momento de la libertad de alguno de ellos pudieran pensar y hablar de la, de la reincorporación? ¿Se tocó el tema? Bueno, créame que esto fue inesperado, eh, y pues nunca pensamos en que, en que, bueno, pues igual la resolución, este, del tribunal, este, pues fuera en beneficio de la libertad de, de mi hijo. Pues sin embargo, tenemos muy buena relación con, este, las autoridades de, de la Comisión Nacional de Seguridad, y este, y bueno, ellos nos comentaron que en cuanto ellos, este, demostraron su, su inocencia, que ellos no tenían ninguna, este, situación, este, por la cual no, no, no pudieran ellos reinstalarlos. Este, este, de vez en cuando teníamos, o teníamos, este, algunas reuniones, este, pues para tratar los asuntos, ¿no? De, 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 este, de cómo nos podían apoyar ellos, ¿no? Ya que como institución, pues, este, pues prácticamente, este, pues en el momento en que, en que ellos fueron aprendidos, pues, este, prácticamente, pues fue ahí mismo, ¿no? Entonces, este, eh, gracias a Dios nos apoyaron mucho, nos han apoyado mucho, este, yo, este, agradezco aquí públicamente a, al licenciado Renato Sales, y también al comisionado Manelich, este, igual también al licenciado Alejandro Chávez, a, a, a la licenciada Jacqueline Flores, que la verdad, o sea, pues, este, ahora sí que nos apoyaron muy bien, muy bien, la verdad, este, ahora sí que nosotros nos, yo sí me acerqué a ellos, este, y, este, y siempre, este, obtuvimos, o sea, ahora sí que una, una mano amiga que, que nos, nos, este, nos brindaron, y, pues, no, no tenemos ninguna objeción, ¿no? Este, eh, por parte de, 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 de la corporación, al contrario, este, sino, pues, este, un agradecimiento muy grande, este, igual también, bueno, pues, estoy agradecido con, con, este, el abogado de oficio, el licenciado Ramón Dorantes. Eso es bien importante. Sí, o sea, porque, pues, hay que darle reconocimiento también a, a la gente que, que, que nos, que nos apoya, que, 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 que en este camino nos acompañó. Y, bueno, pues, este, creo yo que también es justo, o sea, también decir que el quinto tribunal, este, pues, hizo un buen trabajo, lo hizo en corto tiempo, nosotros íbamos, yo al contrario, iba yo muy seguido, este, le habían dejado una carga excesiva muy grande de, de trabajo, nos, nos comentaba el magistrado. Aquí en el tribunal. Sin embargo, pues, la verdad, este, yo sí estoy muy satisfecho, este, también el, lo, lo digo públicamente, pues, este, no sé, qué más, qué más decirles, pero, pues, estamos muy contentos. Muchas gracias, muchas gracias, Reyes. Vamos a ir a la pausa, regresamos para terminar, y hacerte todavía un par de preguntas. Gracias, hermano. Tenemos la oportunidad, Amir. Gracias. Nos terminamos esta charla con Amir Mota, con Reyes Mota. A ver, Andrea, venga, esa credencial, todo esto porque nos lo hace notar, además, el propio Amir, ahí está del lado izquierdo, para quienes nos miran, está muy claro en televisión, para quienes nos escuchan en radio, ahí estamos mirando a, pues, a, a Amir, ¿no? Hoy. Reyes, Amir, Mota, Carrillo. Así es. Si alcanzo a leer bien hasta allá. Sí, Carrillo, bueno. Un hombre que dice, él mismo, pues, estaba yo delgado, pero cachetón, ¿no? Y del lado derecho dice, pues, perdí por lo menos cinco kilos. Entre otras cosas, pues, esa es historia, Amir, de cómo estabas en ese momento, antes de ser detenido. ¿Por qué, Amir? Porque se te pasó mirar un monitor y no viste que se metía el chapo en una taza, en una tarja, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué finalmente te detuvieron? Pues, como lo comentaba don Manuel, este, pues, todos estamos bien enterados y conscientes de que esto es, bueno, fue, es, y sigue siendo una injusticia, ¿no? Para los que aún siguen dentro de la cárcel. Porque agarraron parejo, ¿no? El punto es que agarraron parejo. Sí, claro, todos los que estábamos en turno, este, sin más ni más. Ahora, pues, en todo momento cumplimos con las indicaciones, hicimos lo que estuvo al alcance y hasta demás, dentro de lo que estaba comprendiendo nuestras funciones, pero, pues, aún así, este, pues, estamos padeciendo, ¿no? Padecimos. ¿Tú qué haces exactamente? ¿Cuál es tu función? ¿Observar a los internos, registrar sus actividades? ¿Qué de la Ciudad de México? Y, bueno, eh, a mí mi jefe me pide el apoyo de manera extraordinaria para acudir a, a la celda y, y otras cuestiones, apoyar de manera general. Inmergente. Al, a lo que sucedía. O sea, que lo que queda claro es que tú no tenías ninguna función de monitoreo, no tenías que estar vigilando a ningún interno en ese momento, no era tu función, tu función era en un escritorio, aparte del resto de tus compañeros, haciendo el trabajo, digamos, administrativo con la Ciudad de México. Claro, claro. ¿Qué haces, Armín? Tú nos dicen cumplir órdenes, ¿cuáles son las órdenes que cumpliste en ese momento? Eh, trasladar a una persona de, del CISEN a la celda para verificar lo que estaba ocurriendo. Ajá. Y luego ingresas al, al, al túnel. Sí, en manera de, de auxilio y apoyo a los compañeros, así es. Te dan la orden de que lo hagas, lo haces de manera voluntaria, creo que tú llevas una lámpara, un radio, pero lo habían olvidado. Sí, eh, bueno, sí me dan la, la indicación para, para apoyar, y pues accedo a, a ingresar al túnel, ¿no? Pues para. Pero no era tu trabajo, ese es el, no era tu trabajo, eran cuestiones emergentes. Algo extraordinario. Exponen unos videos y vámonos. Algo extraordinario de, definitivamente, pues así se expone uno, ¿no? Pues mira, eh, muchísimas gracias, eh, Amir, muchísimas gracias, eh, don Reyes, por por estar aquí, por platicarnos la experiencia de manera vivencial. Yo no sé si le toca, y esto se lo, se lo pedimos a Renato Sales, al Comisión Nacional de Seguridad, no sé si le toca al Congreso, no sé si le toca a un área, eh, pues, administrativa, una especie de consejo de la Comisión Nacional de Seguridad, es un área de la Secretaría de Gobernación, no sé si le toque a alguna de las subsecretarías, valorar, eh, el que casos como estos, donde hay una notoria irregularidad, hubo una notoria injusticia para un integrante de las fuerzas federales de México, eh, que está plenamente demostrado, pues no, no se le comprobó la acusación que en su momento el Ministerio Público Federal hizo, no participó en esto. Pero la ley indica que en todo caso no puede regresar a trabajar, ¿por qué? Porque así está el reglamento. Entonces, insisto, como es un reglamento, no sé si es un asunto de Congreso, o es un asunto de la Secretaría de Gobernación, o es un asunto de la Comisión, pero ojalá se den tiempo para valorarlo, hay un llamado reiterado, no de ahora, de mucho tiempo atrás, por integrantes de Fuerzas Armadas que han pasado por estas malas experiencias, ¿no? Concretamente de la Policía Federal, adscritos, pues, a la Comisión Nacional de Seguridad, y ojalá, ojalá a esta buena voluntad que ha expresado Renato Sales, a la familia, por lo pronto, de Reyes, y del resto de los muchachos, que seguramente pronto irán dejando la cárcel, pues, lo puedan modificar y puedan regresar a hacer lo que te gusta, Amir. Ok. Trabajar para la Policía Federal de México, allá tú. Lo vamos a considerar. Es una buena corporación, es una buena corporación, se ha construido un buen equipo ahí. Así es. Muchas gracias por venir. Gracias a ti y a Miriam, Manuel, por el espacio y por todo este tiempo que me han estado apoyando. Felicidades, te vemos bien. Un hombre que está sacando todavía la emoción, está sacando la sensibilidad, pues, sin hablar, ahí lo estamos viendo en la televisión. Gracias, Manuel. Finalmente es un ser humano, ¿no? Como lo somos todos, Manuel. Por supuesto. Gracias, Reyes. Gracias a ustedes. Gracias, Reyes. Amir, gracias, don Reyes. ¿Algo más al final? Gracias, Manuel. Para terminar. Gracias, Miriam. Bueno, pues, nada más, este, mandarles un saludo a los familiares que apoyan siempre con cartas y buenos deseos a mi hijo. Este, y bueno, pues, más que nada, pues, expresarles todavía la emoción que sentimos. Sin duda. Este, y bueno, pues. A disfrutar la vida, ¿eh? Muchas gracias por todo. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias y gracias por venir hasta acá. Ustedes viven en Jalapa, ¿verdad? En Jalapa. Ah, bueno, pues, es un viaje largo. Sí. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias, Cotí, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Cotí, Manuel. Muchas gracias, Cotí, Manuel. Muchas gracias, Cotí, 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 Cotí. Muchas gracias.